8.34 de la mañana, nos vamos a ir a Escocia, está en Edimburgo, a algunos kilómetros de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre del clima, Matías Culfas, allí está para la delegación que encabeza el presidente Alberto Fernández. Matías Culfas es el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes ahí, ¿no? Aquí sí, estamos llegando al mediodía, 11.30 de la mañana. Bueno, ayer hicieron este anuncio que ustedes dijeron que sería la mayor inversión del siglo de esta empresa minera que va a desarrollar hidrógeno verde en Río Negro. Sí, sí, así es, en lo que va del siglo XXI, esta es la inversión más importante en términos cuantitativos, no por el monto, 8.400 millones de dólares, pero además, por supuesto, por lo que significa, que es empezar a producir en Argentina el combustible del futuro. Es realmente un aporte importantísimo a la transición ecológica, que el mundo pueda empezar a migrar paulatinamente a vehículos que no sean contaminantes, y este combustible hidrógeno verde, en todas las fases de producción y de consumo, genera cero emisiones contaminantes. Esto es lo que hay que destacar. Decían los australianos que Argentina, digamos, por su extensión territorial, por el sol del norte y los vientos del sur, tiene condiciones que se supone que son particularmente propicias para el desarrollo de este tipo de energías. Sí, sí, la verdad que Argentina tiene, en materia de recursos naturales, en extensión y en algunas igualidades geográficas, una oportunidad enorme para ser un gran proveedor regional y mundial en lo que hace a las nuevas energías del futuro. Digo, del futuro que en realidad ya empezó, ¿no? Lo que pasa es que esto va a ir creyendo de manera gradual y paulatina, pero que además se acelerará. Es decir, yo comentaba ayer que, para dar ejemplos, la ambulancia que estaba acostada bien en la entrada del centro de convenciones donde se hace la cumbre mundial de cambio climático, es una ambulancia que funciona a hidrógeno. La que viene arranca la producción ya de barcos, buques de carga que van a funcionar a hidrógeno. ¿A hidrógeno? Ah, porque por ahora, ¿no? Es eléctrico el asunto, que depende del litio, ¿no? Sería como un paso más adelantado eventualmente el uso de hidrógeno como combustible. En realidad es el mismo, es un esquema eléctrico, solo que aquí funcionaría con celdas de hidrógeno, es la forma de generar, digamos, el mecanismo de funcionamiento de estos vehículos. Son tecnologías alternativas, a veces complementarias, también es muy probable que los vehículos que funcionan con hidrógeno tengan alguna batería de litio como backup, como fuente de uso. Pero digo, son tecnologías que están todas en etapa ya de implementación a nivel mundial y tengamos en cuenta hechos concretos, ¿no? El presidente Biden hace poco anunció desde Estados Unidos, anunciaba que tiene previsto para fines de esta década que la mitad de los vehículos que circulan por Estados Unidos sean 100% no contaminantes. Con lo cual, bueno, digo, esto es un cambio que se está realmente acelerando a nivel mundial, que es muy necesario, ¿no? Porque la carga de cambio climático sin hacer nada no sirve, hay que hacer cosas. Y bueno, una de las principales fuentes de contaminación tiene que ver con los vehículos que funcionan a combustión, con combustibles fósiles. Así que esto es una oportunidad histórica y la verdad que nos llena de orgullo que Argentina haya quedado como uno de los principales países del mundo. Tengamos en cuenta que Australia, esta empresa australiana, está hace tiempo trabajando con proyectos de hidrógeno verde y visitó 150 proyectos en todo el mundo. Y bueno, entre los cinco más importantes hay tres de Australia y los otros dos son uno de Brasil y otro de Argentina, que es el que fue anunciado en el día de ayer. Claro, nos explicaba la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Que además es el único de las energías, digamos, verdes que es transportable, digamos, porque no, la energía eólica y la solar, digo, la podés distribuir en las cercanías de donde la producís, pero viajar como el hidrógeno verde no pueden. Claro, esto es, lo que ocurre acá es que estamos con energía eólica, así es el proyecto que fue anunciado ayer, la energía eólica se va a transformar a través de procesos industriales, como el electrólisis, en un producto que es el hidrógeno verde que sigue es transportable. ¿Qué significa esto entonces? Que en realidad lo que estás haciendo es exportando el viento a la Patagonia, que antes no se podía, antes ese viento lo único que se podía hacer era transformar en electricidad que se inyectaba en las redes. Servía obviamente, sirve, se hace hoy en día, para que tengamos energía renovable en las redes. Ahora, esto significa ya poder exportar ese viento patagónico, obviamente con tecnología, con un montón de trabajo, esta empresa va a crear inmediato 4.000 puestos de trabajo, va a ir a 15.000 en la segunda mitad de esta década y cerca de 45.000, 50.000 empleos indirectos. Es decir, es realmente un proyecto de una magnitud impresionante, con un objetivo grande que es transferir tecnología, capacitar a la gente, así que bueno, es un proyecto muy grande que lo vemos trabajando hace un año en todas sus dimensiones para que salga bien, también con la gobernadora de la provincia de Río Negro y su equipo. Así que bueno, estamos muy satisfechos porque estamos convencidos que esto, insisto, más producción, más trabajo, más exportaciones, y además con el orgullo que Argentina va a ayudar a resolver el primer cambio climático. Ahora, el tema, incluso la empresa esta minera, son empresas que han sido muy cuestionadas por el impacto de sus actividades en medio ambiente, digamos Australia, fue la gran inversora en Argentina en todo lo que tiene que ver con minería, la Barrick Gold, los derrames, digamos, y han tenido muchos conflictos en aquellas localidades donde se han asentado, particularmente en el sur donde hay una naturaleza y un vínculo con la naturaleza, esas comunidades muy cercanas. Y ahora aparece, digamos, un desarrollo que en principio no tiene nada que ver con el lugar del cual vienen estas empresas. Bueno, es otra discusión esa, María. La verdad que en esto, por supuesto, creo que lo hemos comenzado en otro momento. Con la minería, nosotros tenemos una posición que se tiene que desarrollar con estrictos controles ambientales y cuidando las comunidades, y estamos convencidos de que es posible hacerlo. Por supuesto que ha habido algunas malas prácticas, hechos puntuales, y a veces empresas que han tenido en general malas prácticas. Pero esto, insisto, no es una norma, no es que tenga que ser así, sí o sí. Y además está claro que necesitamos de la minería, porque para hacer, por ejemplo, todos los marinos eólicos, para hacer energía renovable, va a hacer falta un montón de metales. Para hacer los centros eléctricos va a hacer falta cobre. El litio mismo, la extracción del litio. Por eso digo, nuestro trabajo, y en eso lo hemos trabajado mucho con Fortes, que la verdad que hemos analizado muchas empresas, una empresa que tiene una buena reputación, que trabaja mucho en responsabilidad social empresaria, que hace muchísimos proyectos comunitarios, que se involucran en las comunidades donde trabaja, la verdad que lo pueden chequear ustedes mismos, es bueno que por ahí lo conversen, incluso con Agustín Pichot, que es el cedo para América Latina de esta compañía. Creo que hay un compromiso muy fuerte. Y la verdad que lo que plantea Andrew Forrest, que es el presidente de Fortes, es que justamente es avanzar en esto, en serio, en inversiones en hidrógeno verde. De hecho, lo que nos comentaba en la reunión de ayer, cuando estuvimos con el presidente Alberto Fernández, es que él ya firmó un acuerdo para venderle hidrógeno verde a compañías inglesas, de taxis, de colectivos. Es decir, que buena parte de este hidrógeno, que todavía no empezó a producir en Argentina, que empieza a invertir, ya lo tiene vendido. Claro, arranca más en una mina que está en desuso, que ya compraron ahí. Estamos charlando con Martíaz Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo. Esto es incompatible, compatible o paralelo al desarrollo de vaca muerta. Se suponía que el futuro de la Argentina, hasta hace 5 minutos, estaba en vaca muerta, con toda la polémica medioambiental de la extracción del gas mediante el sistema del fracking. Es que acá lo que tenemos que tener en cuenta, María, es que es una transición, transición ecológica. Ese es el término correcto. Es una autotía pensar que de un día para el otro vamos a modificar todo el funcionamiento de la economía mundial. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar en la transición. Esa transición va a llevar años. Entonces creo que tenemos por delante en la Argentina 20, 30 años para desarrollar esta industria del hidrógeno verde, del litio, de la electromovilidad. Y en ese transcurso, vaca muerta extraerá gas. Pero eso es todo. Tenemos que ver que el gas es el combustible de transición. Hoy China tiene el desafío de, por ejemplo, dejar de hacer energía eléctrica con carbón, que es lo más contaminante. Sí, el carbón es el mal número uno. La descarbonización es hoy lo primero que aparece en la agenda medioambiental. Claro. Entonces, si China reemplaza mucha producción eléctrica, que hoy se hace con carbón, por gas, bueno, va a contribuir. Por supuesto, no es la contribución máxima. La contribución máxima es que sea totalmente energía limpia. Pero entonces, vaca muerta también tiene un rol en la transición ecológica. Va a proveerle gas a Argentina y al mundo, petróleo también, para justamente descarbonificar. Y en el medio avanzamos con el hidrógeno verde y con el litio. De esa manera, insisto, en un periodo que ya esperemos los tiempos, se irán acelerando seguramente, serán 10, 20, 30 años, podemos avanzar ya en la completa descarbonificación. Pero insisto, hay espacio para las dos tecnologías y para más tecnologías que tienen que desarrollarse y por eso la Argentina tiene una gran oportunidad para crecer, para generar justamente soluciones verdaderas a ese punto de vista macroeconómico, generar divisas que nos permitan resolver este problema y al mismo tiempo generar un montón de impuestos de trabajo, producción de tecnología nacional y desarrollo. A ver, hablando de algo que tiene que ver con la realidad cotidiana más dura, que es la inflación, sin lugar a dudas, en la Argentina, el Ministerio, la Secretaría de Comercio Interior, ¿depende del Ministerio de Desarrollo? Sí, claro. O sea, Feletti depende del ministro, es decir, de Culfa, sí. Sí. ¿Y esto se está dando de esta manera? Todo el tema del control de precios, el listado. Sí, sí, por supuesto. A ver, por supuesto, es un secretario de Estado que por supuesto tiene todos los resortes y las herramientas para trabajar, como también las tenía Paula Español, es decir, no es que me tiene que consultar cada paso que da, tiene por supuesto una persona, como tampoco lo hacía Paula Español, tiene que tener ciertos grados de autonomía para funcionar. Pero si tiene pregunta, la pregunta es si tenemos una relación funcional, absolutamente. El primer día, empezó la gestión, lo primero que hice fue reunirme con él, trabajamos en diferentes acciones, discutimos... ¿Por qué se produjo la renuncia de Paula Español? Porque incluso hubo marcha atrás cuando llega Feletti de aumentos que Paula Español parecía que había concedido. ¿Qué es lo que produjo la salida de Paula Español y el recambio por Feletti? El presidente estaba siguiendo con preocupación el tema precios, que es sin duda un tema que nos tiene a todos, a toda la sociedad, muy preocupada porque este año hemos tenido un impacto muy fuerte en los creyentes internacionales, aumento de costos, y la verdad que lo que nos está ocurriendo es que tenemos una reactivación en curso que no llega a todos los hogares y en parte tiene que ver con esto. No es lo único, pero sin duda la segunda o el impacto, hubo muchos fenómenos, pero esto sin duda tuvo que ver. Entonces el presidente consideró que era bueno generar una oxigenación en esa área y así surgió el nombre de Roberto Feletti. Eso es lo que ocurrió. Ahora, como economista, digamos, ¿no? El mundo es verdad, hubo un recalentamiento de la inflación, se discute inflación en Europa, en Estados Unidos, pero uno ve la inflación de Brasil, se asustan con el 10%, Estados Unidos con el 5,6% anual. Digo, cualquiera de los problemas de inflación en el resto del mundo son nada comparado con lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos más del 50% de inflación anualizada todavía hoy? Bueno, primero que ten en cuenta, estos países algunos duplicaron o triplicaron la inflación, ¿no? O sea, si extrapolamos lo que ocurrió en Argentina, serían números todavía mucho más catastróficos que lo que estamos viviendo, lo que es una inflación que sin duda nos tiene con problemas desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. En Argentina, tengámoslo claro. El tema es que claramente, una cosa es tener un shock de precios internacionales en un país que tiene una macroeconomía ordenada y una inflación baja, y otra es en Argentina, que veníamos con un problema muy serio, de desajustes fiscales, desajustes externos, problemas en el mercado de cambios, y con una deuda insostenible que hubo que reestructurar y que, bueno, ahora está el Ministro Bumbal trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, esa creo que es la diferencia fundamental, que es el punto de partida. Luego, las explicaciones son varias. Claramente tenemos, como suele afirmar la Vicepresidenta, una economía bimonetaria, y eso sin duda hace que el impacto de cualquier movimiento del dólar, sea por precio internacional o por movimiento de la divisa, bueno, tenga inmediatamente un traslado, un ajuste en precios domésticos. Entonces, ahí hay cuestiones que va a llevar tiempo a resolver, sin duda. Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo desde Edimburgo, Escocia. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. 8 y 48 de esta mañana, húmeda y gris en la Ciudad de Buenos Aires. Guido Bercovich. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en el partido de General Peco. No, 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 ¿te acordás que hablábamos de ferro de...